Es curioso que algo tan concreto y tan mensuale como el tiempo sea a la vez algo tan relativo Sin embargo, no es lo mismo pasar un minuto debajo del agua sin respirar que uno lo tuvo haciendo el amor Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo sino lo que haces con él Gracias por ver el video Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo sino lo que haces con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo sino lo que haces con él ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!